Estamos acá en el Mario Alberto Kempes, mirá, lo vemos acá de fondo, las banderas, todo, todos los hinchas de River que están ingresando para este partido entre River y Belgrano, Belgrano y River, la segunda fecha de la Liga Profesional, mucha gente que vino desde temprano, mirá, vamos a ver por acá a este costado, recién algunos están prendiendo el fuego, algunos ya están comiendo choripán, con un penteado, tomando pernés, se ponen con los autos, tranquilos, pero por ahora el público muy tranquilo, estos hinchas de River que hay que tener en cuenta que pagaron casi 15 mil pesos, no digo, más de 15 mil pesos en la página de Belgrano para ingresar, para estar en esta segunda fecha apoyando al equipo que dirige Martínez Michelis, acá vamos a seguir mostrándole un poco más de la previa, uno solito, quitamos el chori, mirá todo, todos siempre tienen un montón de salsa, ¿qué tenés, criolla o qué más? Salsa, criolla y mayores, chimi, bueno. Siguen ingresando, como decía, muchos de estas ciudadanas se ponen a tomar algo y disfrutan ahí la previa, ahí es bueno que están vendiendo hasta la Copa del Mundo, por ahí. Ahí lo teníamos, ¿verdad? Bueno, decía que está bueno conseguir un penteado, ustedes no son de Córdoba, dicen que viven acá, pero se toma... Somos de Río Negro, pero estuvimos acá. ¿Se toma mucho o no? Sí, es la bebida. ¿Es la bebida? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Yo lo vi, venían con el vinito, con la Priti, voló. Y la cama van de venir, sí. Ya no queda nada. ¿Con este calor, con el coso? Eso, sufre, se sufre bastante. ¿Qué opinan del equipo de Michelis, ahora cómo lo están viendo? Bien, bastante bien, la verdad nos gusta mucho el tema que... La lesión de Mamana, nos duele bastante para jugar Gonzalo Espino, pero bueno, hay que tener fe. ¿Cómo ves el tema de las entradas? Está caro, la verdad estar acá hoy es un privilegio. Sí, la verdad que sí, costó, pero se decidió el último momento de venir, todo por la banda. Bueno, así que bueno, ahí vamos a terminar, vamos a tomar un poquito. Un traguito más. Un traguito más y centramos, ya. Acá vemos cómo genialmente hizo gobierno su trabajo de arruinar la fiesta. Si bien River dio más de 6.000 entradas, todas a 15.000 pesos, esto podría verse una fiesta llena de gente de River a otro precio mucho más accesible. Seguimos viendo cómo ingresan. Bueno, es raro ver acá tan tranquila toda esta zona. Todos acá ya están acá, nada más, mirá, del ingreso del Mario Alberto Campes. Bueno, ya estamos acá, en el estadio Belgrano, mirá, ya estamos en el Kempes, acá tenemos la acreditación de prensa, miren, estamos en el sector donde están los micros de cada club. Acá está el micro de Belgrano, más allá está el micro de River, ahí se va a poner el foco y lo vamos a ver al micro del más grande. Este es el sector donde es la platea más cara, siempre donde está el acceso de prensa. Ahora vamos a ir a la parte de Pupitres. Ahí va con el colega Germán Balcarce, acá estamos con Gustavo. Y vamos a la parte de prensa, van acá al baño, van acá los chicos, me dicen van al baño. Eso vamos a prensa. Cada vez vemos el público de Belgrano, mirá, se conecta con la platea. Estadio. Vamos a ver qué tal está el Kempes, hace mucho no vengo. Todavía falta llenarse, a ver, mirá, gente de River, prácticamente llenó toda la popular. Está la platea más cara, acá está la gente más con platita. Y ahí vemos. Y yo también aquí para allá, que hacen los Pupitres de prensa. Vamos a ver. Y yo también aquí para allá, que hacen los Pupitres de prensa. Que hacen los Pupitres de prensa, que hacen los Campeones. Y que el Pupitres de prensa y vuelve al gozo. Que hacen los campeones. Y que hacen los Pupitres de prensa.